¡Hola, hola! Yo soy Michu. Bienvenidos a su canal ParvooArt. El día de hoy vamos a ver qué desarrolla en sus pequeñas y pequeñas un libro sensorial. Esa es una excelente pregunta. Esta vez es personalizado, pero ustedes lo pueden realizar en sus casitas para realizar estas actividades con sus pequeñitos desde los tres años de en adelante. Pero también hay libros sensoriales desde el un añí. Como su nombre mismo lo dice, libro sensorial. Este desarrolla en tus pequeños y pequeñas el sentido de la vista y el sentido del tacto para que los aprendizajes que adquieras se le queden para toda su vida estudiantil y en un futuro pueda tomar decisiones y ser autónomo. ¡Vamos a verlo! Esta vez está personalizado. En la pasta tenemos bordado el nombre de la pequeña que va a realizar todas las actividades del libro sensorial y también su animal preferido, que es un perrito. También tenemos un broche para cerrar el libro cuando la pequeña ya no quiera utilizarlo. Y también para pasar las hojas tenemos unas argollas. Desde abrir el brochecito que tenemos están desarrollando su pinza digital porque tienen que hacer la mano de obra para abrirlo. ¡Y listo! Y al pasar las hojas también vamos desarrollando la pinza digital la cual va a servir para que sus pequeños y pequeñas tengan una mejor letra cuando empiecen a leer y escribir. ¡Fantástico! Bien, en la primera hoja tenemos una mariquita. Esta mariquita va a desarrollar su pinza digital al abrir el cierre y sacar los puntitos y los pega. Y así mismo si ya no quiere los introduce nuevamente y cierra. Ahora vamos a ver la siguiente hoja. Con esta hoja van a armar un rompecabezas de cuatro piezas. Tienen que armarle al osito. Miren, las piernitas y la cabecita. Esto lo hicimos con fieltro y está con plumón por dentro para que sea más llamativo para los pequeños. Aquí también están desarrollando el sentido del tacto. En esta siguiente página tenemos a un cocodrilo que no se lava los dientes. Aquí los niños y niñas van a aprender a lavarse y cepillarse correctamente los dientes. Aquí tenemos el cepillo y aquí están los dientecitos. Y les vamos a lavar así, 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 todos los dientecitos. Una vez que ya está y lo guardamos. Aquí tenemos velcro, esta telita con la que están forradas todas las hojas. No hay necesidad de poner la otra parte del velcro, que es la suavecita, sino solo la parte dura. ¿Por qué? Se pega directamente y no se cae. Lo introducimos en el vasito y guardamos. Vamos a ver la siguiente página. En la siguiente página tenemos a una niñita, a una Rapunzel. Con esto, sus pequeños van a aprender a hacer trenzas y van a desarrollar su pinza digital. Pueden poner cualquier muñequita o pueden poner solo una carita con un cabello, como ustedes lo deseen. Este te echa en Fomix y hecha con lanas del cabello. Y una vinchita. Aquí tenemos las figuras geométricas. Con esto, sus pequeños están aprendiendo las figuras geométricas y a relacionar con la figura. Estas las hicimos igual con fieltro, igual con plumón, para que sea un poquito más llamativo para los pequeñitos. Recuerden que todas estas actividades que les estoy indicando son para niños y niñas de 3 a 4 años. Mira, lo coloco aquí en el círculo y este aquí. ¿Ya? Y lo voy a poner. Lo guardo nuevamente. Para que no se caiga. ¡Bamba! En esta tenemos una plantita con sus florecitas. Aquí sus pequeños van a desarrollar su pinza digital al colocarle nuevamente dentro del botón. Mira, ya está. Y están reconociendo también los colores. Si quieren más, le podemos sacar de la maceta e introducir en otra, en otro botón. Y así tenemos dos florecitas. En la siguiente página tenemos las vocales. Vamos a relacionar la imagen con la vocal. Por ejemplo, la U de hurraca, la E de elefante, la O de oso, la A de abeja y la I de iguana. Y están aprendiendo las vocales. En la siguiente página tenemos las partes de la cara. Que para esto podemos hacer, realizar la siguiente canción que dice así. Mi carita redondita tiene ojos y nariz. Y también una boquita para cantar y reír. Y así colocan todas las partes de la carita. Ya están los ojos, la nariz, la boca y las orejas. En la siguiente tenemos relación número cantidad. Aquí tenemos tres manzanas. Y vamos a buscarle al número tres. Miren, aquí tenemos el número tres. Aquí tenemos cuatro peras. Vamos a buscar el número cuatro. Listo. Aquí tenemos dos piñas. Aquí tenemos una sandía. Y aquí tenemos un racimo de cinco u. Y listo. Las volvemos a guardar para que no se caigan. Aunque igual están cocidas. Con estas actividades, sus pequeños y pequeñas van a interiorizar de mejor manera los aprendizajes. Cómo son los números, las figuras geométricas. Todo esto estamos haciéndolo a manera de juego. Para que estos aprendizajes sean mucho más llevaderos. Miren, aquí tenemos comida saludable y no saludable. Y tenemos dos caritas. Una carita de... ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y otra carita de... ¡Guácala! Y ahí podemos poner, ir intercambiando. Pero siempre la carita de delicioso tiene que ir en las comidas saludables. Aquí tenemos el abecedario. El abecedario con distintas imágenes. A de abeja. La B, la C, la D, la E. Todas. Acá sigue el abecedario. Igual con sus imágenes. Miren. Acá. Y acá también. Y hasta la Z de zanahoria. Y ahí tenemos una zanahoria. Que miren, igual está solo puesto el velcro. Y listo. Acá, como ya aprendió, ya realizó un rompecabezas de cuatro piezas. Acá tenemos un rompecabezas de seis piezas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Miren. Es un poquito más complicado. Con este vamos a desarrollar la pinza digital. Y también su atención y concentración. Porque tiene que ver, fijarse bien cómo está la figura. Y sacar y colocar nuevamente de la misma forma la manzana. ¡Qué ofertón! Miren. Aquí están aprendiendo los números del uno al diez. Y también la relación número-cántida. Y el conteo también. Miren. Uno, dos, tres, diez. Le ponemos el número diez. Y vamos a decir que cuente diez deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y ya está? Listo. Con esto van a aprender de mejor manera a relacionar el número con la cantidad. No se olviden. Todo esto es a manera de juego. Aquí tenemos el reloj. Y así ya va a aprender. Como ya se saben los números. Va a aprender a ver la hora. O a marcar la hora. Miren. Por ejemplo. Aquí tenemos que son las doce y treinta y cinco. Y por último tenemos el amarrado de los zapatos. Que esto ya vendría a ser lo último que el niño vaya a aprender. Una vez que ya trabajó todas las actividades de motricidad fina, que colocó, hizo el rompecabezas de cuatro piezas después del de seis, hizo la trenza. Una vez que ya realizó e interiorizó estos aprendizajes, puede realizar el amarrado de los cordones. Pero siempre con la ayuda del papá, la mamá o la persona que lo cuida. No lo olviden. Siempre es bajo la supervisión de un adulto para que le vaya indicando cómo realizar estas actividades. Y listo. Terminamos con nuestro libro sensorial. Recuerden que todas estas actividades las pueden realizar ustedes en casita para que sus pequeños y pequeñas interioricen sus nuevos aprendizajes de manera divertida. Excelente. Espero que les haya gustado este pequeño video, donde les indico cómo trabajar un libro sensorial y que desarrollen sus pequeños y pequeñas. Si tienen alguna duda, pregunta de cómo realizar este libro, pueden escribirme a mis redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. No lo olviden. O en los comentarios de YouTube, también comenten. También les voy a estar leyendo. Y no se olviden. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que suba un nuevo video. Comparte y comenta para llegar a muchas más personas en todo el mundo. Para que todos los maestros recuerden y entiendan que la estimulación es la mejor forma de aprender. No lo olviden. Nos vemos en un próximo video. Chao.